¿Qué cosas se pueden hacer con grafos? Pues contarle a los niños que la teoría de los egrados de separación, que supongo que la conocéis, que es una teoría de 1967, creo, de Staldi Milgram, que fue un experimento que hizo que predecía, y ahora, bueno, él lo que quería medir es cuánta gente hace falta para mandar un mensaje, cuántos intermediarios hacen falta para mandar un mensaje entre dos personas cualquiera del mundo. Entonces, hizo un experimento en Estados Unidos, entre, no sé, unos estados de la América bien profunda, con Boston, que es la élite, y tenían que mandar postales, le daban un nombre a alguien de la América profunda, un nombre de alguien en Boston, y tenía que conseguir que le llegara la postal. Entonces, se la mandaba un amigo, que éste se la mandaba un amigo y tal. Bueno, pues en aquel experimento, el máximo número de postales que se necesitaron fueron seis, o sea, cinco intermediarios, y por eso se estableció la teoría de que todo el mundo estábamos a menos de seis pasos, cosa que nunca se va a poder probar porque no tenemos la base de datos. O sea, para poder probar eso, habría que pintar el grafo que, fíjate, habría que poner tantos puntitos como humanos hay en la Tierra, unos siete mil millones. Y, aparte, no los conocemos todos. Imaginemos que tengamos un supercomputador que sabe hacer ese grafo. Pero es que no tenemos todos los nombres, hay gente que está por ahí sin cesar, alegre y feliz. Y luego tendríamos que conocer a quién conoce, las rayitas. Y eso no lo sabéis casi vosotros, seguro. Si yo pregunto cuánta gente conoce en el mundo, igual no sabéis hacer la lista. Se os olvidaría alguien, ¿no? Una vecina de mi madre yo creo que tiene el grafo de mi pueblo. Pero son mentes que se pierden ahí en los pueblos que serían muy importantes en los centros de investigación. El caso es que ese grafo no se tiene. No se tiene, no se puede venir. Pero sí se hizo un experimento, y eso a los chavales le hace mucha gracia, hace mucho tiempo, vamos a hacer un juego, que es definir el número de Bacon, que es Kevin Bacon, que es construir el siguiente grafo, eso no es falta que lo hagan los niños, pero se construye un grafo con los actores y lo que se trata de ver es que cualquier actor del mundo que se te ocurra está a una distancia de Bacon menor que tres. Porque si todos están a distancia menor que tres, entre ellos estarían a menos de seis. O sea, si este actor está a distancia menor que tres de Bacon y este también, entre ellos como mucho hay seis, puede que haya un camino más corto, pero vamos a coger vértice central. Entonces a Bacon le llamamos el número cero, a todos los actores que han hecho una película con Bacon si la hicimos el número uno, y esta base de datos existe, en internet movida, ¿tabéis la tienen? Bueno, son amigos, el concepto de amistad es haber hecho una película junto, ¿no? Pues a todos los que han hecho una película con Kevin Bacon tienen un número uno, a todos los que han hecho una película con un número uno pero no con Bacon tienen un número dos, y así sucesivamente. Entonces hay una página web libre donde podéis calcular el número de Bacon de cualquier actor que se os ocurra. Y yo siempre a mis estudiantes o a los chavales cuando veo el instituto, digo, buscar nombres raros, no pongan ahí Antonio Banderas o Penélope Cruz, porque esta gente seguro que está muy conectada, poner nombres así, y buscar un número cuatro de Bacon. Y el año pasado uno me dijo, ¿yo lo tengo yo? El malaje. Alberto Chicote. Digo, es que Alberto Chicote no es actor. Digo, pero bueno, aún así, Alberto Chicote, siendo cocinero, tiene un número cuatro de Bacon. Ya no. Ya si buscáis a Alberto Chicote, ahora digo dónde se busca, tiene un número tres de Kevin Bacon. Si buscáis a esta figura, que no es Antonio Banderas ni es nadie muy famoso, ni siquiera es actor, pues esta es la página, ponéis Oracle of Bacon en Google y os sale para jugar con los chicos. Te dice que Kiko Rivera tiene un número de Bacon tres y bueno, te dice la cadena El Grazo, ¿no? Está conectado con Florentino Fernández a partir de Tarista, del Torrente 4. Es que claro, la película de Torrente en España la lian, hacen que el grafo sea muy denso, ¿no? Yo siempre estoy indignada porque no he salido en una película de Torrente, debo ser la única española casi. Es Florentino Fernández con Alex Baldin a través de Torrente 5 y bueno, ahí es con Kevin Bacon. Entonces, un poco es jugar, pueden hacer el grafo en su cole, en su instituto, ya son grafos más grandes, los restringirlos a tu equipo de baloncesto, a tu equipo de lo que sea y sobre todo explicarles que estamos muy cerca. Porque si en el mundo no se puede medir a qué distancia estamos porque no tenemos la base de datos y porque el grafo sería detenerlo, una cosa inmanejable por ahora, sí se hace en las redes sociales. Y en las redes sociales, no lo hace Facebook toda la semana, eso lo hizo en 2016, para celebrar su décimo aniversario, porque aunque Facebook puede hacer cálculo, estamos hablando de un cálculo muy bestia, porque Facebook tiene, yo creo que tiene más, unos 1.600 millones de usuarios, imaginaos el grafo, 1.600 millones de puntos con sus conexiones. Facebook sí midió hace un año y pico a qué distancia estaba en Facebook. Y la distancia es menos que 4. Y eso es muy inquietante. O sea, en el mundo, bueno, es muy inquietante o sorprendente o brutal, ¿no? Como se dice ahora. Todos en Facebook, ¿eh? Todos los que estamos en la componente grande de Facebook, que hay gente que no está, pues por ejemplo mi padre que se hizo una cuenta de Facebook, se hizo amigo de mi tío y ya ninguno de los demás volvió a hablar, que son una arista suelta en el grafo de Facebook. La gente que estábamos con más de 10 amigos en Facebook, estamos a menos de 4 pasos, de cualquiera, en media. ¿Sí? Eso es muy fuerte. Y en Twitter, que podría parecer que como las relaciones no son bilaterales, porque yo en Twitter puedo seguir a alguien que no me sigue, ¿sí? Es un grafo diferente. Podría parecer que la distancia es más grande, pero bueno, no porque Twitter es bastante, tiene bastante menos usuarios que Facebook y estamos a menos de 4 pasos. Entonces, eso está bien, como dato, todo se hace con matemáticas, se puede contar, y te da la idea de que en el mundo estamos todos muy cerca, uno de otro muy conectados, con su parte buena y su parte mala. Otra de las cosas que se le puede contar a los chicos está el experimento de Coleman, para la paradoja de la amistad, es un hecho que ocurre en todas las redes sociales, no tienen que ser redes sociales virtuales, que dice que tus amigos tienen más amigos que tú. Y eso a los adolescentes le da mucho coraje, pero es verdad. Entonces, ¿qué significa que tus amigos tienen más amigos que tú? En realidad no es así. En realidad significa que si tú haces la media de amigos de tus amigos, la media de amigos de sus amigos es más alta que la tuya. O sea, que si yo cojo en Facebook y digo, Clara Grima, ¿tienes cinco amigos en Facebook? Pues lo podéis hacer vosotros. Entráis en la página de cada uno de vuestros cinco amigos y te dicen, este tiene tantos amigos, este tiene tantos amigos, ¿no? Porque en Facebook nos tenemos nuestra amistad, estamos bien controlados. Sumo esos números y divido por cinco, ese número sale más alto que mi número de amigos. Este es el experimento que se puede hacer en la clase con amigos, evidentemente a lo mejor no, pero con mejores amigos. Un experimento de un instituto de chicas, ¿cuáles son tus mejores amigas? Así es el grafo que sale, que es lo inicial, luego, por ejemplo, pues vas viendo cuántos amigos tienen, cuántos amigos suman sus amigos, y luego hacen la media, y salvo dos, que son su y alias que serán la SEMSA, como decimos en el instituto, la sensación de vivir. Salvo dos, todos los demás tienen menos amigos que la media. Entonces, es un experimento que se puede hacer muy fácil en clase contando, porque ocurre siempre. En Facebook también se ha medido la paradoja de la amistad, y el 92,7% de los usuarios tiene menos amigos que la media de sus amigos. Y eso también es muy fuerte, porque en realidad lo que significa la paradoja de la amistad es que todos estamos conectados a alguien que es mucho más popular que nosotros. Y entonces ese es el que revienta la media. Si yo tengo un amigo en Facebook, pues Ángel Martín, que tiene 300.000 amigos, cuando yo haga la media, me quedo hecha una mindundi. Y no es que, bueno, sí, al menos es una mindundi, pero el problema no lo soy yo, el problema eres tú, que me has reventado la media. Bueno, pues cualquier usuario de Facebook está conectado a alguien mucho más popular que él. Y en Twitter, el 99,7% de la gente está conectado a alguien mucho más popular que él. Entonces, si lo pensáis, también va muy brutal. Es una cosa que se intuía, porque esto ya es muy antiguo, lo que pasa es que ahora lo venimos. Y esto significa y explica, y está muy bien que se le expliquen a los niños, que ocurran cosas como Nico. ¿Os ha llegado Nico? Sí, porque yo también lo compartí en redes. El otro día estaba Sudáfrica, Alaska, recorrió el mundo. ¿Por qué? Pues porque tú compartes algo entre tus amigos. Hay varios, o al menos uno más popular que tú, que lo vuelva a compartir, que lo vuelva a compartir, y eso hace que se hagan las cascadas de información que lleguen a todo sitio. Y esto es un punto interesante para aplicarle a los niños lo guay que son las redes sociales, porque lo son. O sea, si tú antes eras creativo, pues cantabas, bailabas, escribías, pintabas, y querías dar a conocer a tu trabajo, te morías de pena. O sea, tenías que ir a una editorial, tenías que conseguir que alguien te publicara, tenías que grabarte una maqueta. Ahora no, ahora te grabas un vídeo en YouTube. Y si eres bueno, wow, te escribes un blog. Y si eres bueno, wow, o sea, que las redes sociales son una publicidad que antes no teníamos, potentísima y gratis. ¿Gratis? Pues no. O sea, lo que hay que contarle a los niños es que es verdad que tienen una publicidad maravillosa, que nunca han tenido, que si son creativos van a llegar donde quieran, pagando con la intimidad. O sea, que toda esa potencia de las redes sociales la hemos pagado ya todos con la intimidad. O sea, si tú en un momento guay, un niño se siente guay, yo siempre le digo a ellos, digo, y os veis que tenéis un culo muy bonito y turgente con 15 años y lo compartís, pues a lo mejor esa foto llega donde llega Nico. O sea, que las redes sociales expanden todo lo que tú quieres y lo que no quieres también. Y eso también nos sirve a los mayores, que ya no sirve nada. O sea, no sirve ni un papelito. Porque dicen, bueno, yo es que sigo mandando notitas. Pues le hago una foto. Yo es que llamo por teléfono, pues te grabo la presentación. O sea, no quiero inquietar, pero es así. O sea, nada de lo que habléis está seguro. O sea, lo hemos vendido a cambio de tener lo que tenemos. Y ya por último, porque creo que me estoy pasando, un ejemplo, un ejercicio que se puede hacer en clase, y a los chavales les llama mucho la atención, es el grafo, siempre el grafo es el grafo de quién son tus mejores amigos o a quién sigas en las redes sociales, depende de la edad que tengan, porque supongo que en primaria no tienen redes sociales. es pintar el grafo de él y sus amigos. Entonces, voy a poner un ejemplo, porque ese se da en casi todos los grafos de redes sociales, este espejismo, este efecto, que se da en casi todas las redes sociales, incluida en los centros educativos. Y voy a poner este ejemplo, que es un grafo de una comunidad muy pequeñita, que es el del paper, que es de los investigadores que le dieron nombre al efecto, y que empezaron a medirlo, pero lo podía hacer el grafo. Porque si ponemos un ejemplo con 200 personas, pues no se ve el grafo. Entonces, vamos a poner una comunidad de 14 puntitos, y tres de ellos piensan algo diferente. Yo siempre digo a los niños, tres de ellos piensan que es guay, y con un sombrero cordobés verde a clase. Yo qué sé. Y ellos, ja, 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 qué ridículos, ¿sí? Bueno, pues si a nosotros como observadores externos nos preguntan si a la gente de este instituto les parece guay ir con un sombrero verde a fosforito a clase, pensaré, la respuesta sería, ¿es normal? ¿Les gusta a la gente? ¿Sí o no? No, ¿no? Solo tres de 14, podéis pensarlo en la escala que queráis. No es normal llevar un sombrero verde a fosforito, solo hay tres que lo llevan. ¿Sí? Nosotros desde fuera lo vemos así. Vamos a ver cómo lo ve la sociedad que está ahí. Entonces, si le preguntamos a este chico, nos dirá que el 100% de sus amigos piensan que es guay llevar un sombrero verde. Y entonces los adolescentes, que son así muy inseguros, como todos nosotros, y que quieren ser parte del grupo, como todos nosotros, dirán, soy un chico raro. Y tiene dos opciones, o bien se calla la boca, o bien se compra un sombrero verde. Pero no va a divulgar que es una horterada llevar un sombrero verde. Si le preguntamos a este otro, pues nos dirá que el 75% de sus amigos, tres de cuatro, piensan que es guay ir con un sombrero verde o lo que sea. Y otra vez lo mismo, o pensará que es un tipo raro y se callará la boca, en el mejor de los casos, o se comprará un sombrero verde. Y al fin y al cabo, pues, comprarse un sombrero verde no es malo, no le hace daño a nadie. Si le preguntáis a cualquiera de los puntos blancos, está preparado el ejemplo, pero puede salir de cualquier red social, todos piensan que al menos el 50% de sus amigos piensan que es guay algo. ¿Sí? Y eso está muy bien, y ahora ya enlazando con lo que dice Pedro Duque, para iniciarlo en el pensamiento crítico. O sea, lo que ocurre con los puntos rojos es que son los vértices más conectados. Son lo que se llaman en redes sociales influencers. Pero que porque un influencer diga algo, no significa que sea normal, no significa que sea deseable, no significa que sea la verdad. O sea, que si esos tres dicen cualquier parida, evidentemente todos los demás van a pensar, es que es normal llevar un sombrero verde, es que es normal no vacunarse, es que es normal darle homeopatía a un niño con otitis, porque lo hacen esta gente, que son los espejismos, los que forman el espejismo, que son los influencers. O sea, que si alguien como el Rubius, y he puesto el Rubius porque el primero que he encontrado, pone un tuit, porque se puede encontrar de cualquiera, que dice vaya resaca, pero wow, merece la pena, pueden pensar, los adolescentes, que es normal que para pensárselo bien y para que merezca la pena, lo que hay que hacer es emborracharse hasta la resaca. ¿Sí? Y luego, pues nos encontramos noticias muy desagradables como esta. Y esto que he dicho del Rubius sirve con Cárdenas y con todos los voceros que tenemos en este país, que son puntos rojos que dicen paridas sobre la ciencia. En fin, queda mucho trabajo por hacer, creo que se puede hacer muchas cosas con redes sociales y tenemos muchas ganas de hacerlas. Así que, antes de decir podemos, ahora lo digo en inglés para que no parezca una consigna. ¿Qué? ¿Qué?